Pudimos llevar adelante la colonia, acá en las instalaciones del Club Lostero, con quien habíamos hecho un convenio, estamos trabajando también con este club. Y la idea era trabajar con los más chicos durante todo el verano, sobre todo lo que significa para los más chiquitos y para los grandes también la pileta, la posibilidad de hacer trabajo ahí, inclusive con todo el plantel de profesores, tenemos un equipo de trabajo en dirección de deporte verdaderamente importante y con muchísima entrega. Además de las 17 disciplinas deportivas que llevamos adelante durante todo el año, en este caso hicimos el trabajo este de la colonia de vacaciones. Muy bien, muy buena concurrencia, aproximadamente entre 300 y 400 chicos, creo que ahí seguramente Gonzalo le comentaba bien, y hoy fue la culminación, la entrega de certificado y lo que significan estas cosas, que son decisiones políticas que uno va tomando, más que nada porque el deporte hace la salud pública, hace la convivencia, a estar juntos, y eso es importante. Y también a través de estas cuestiones, a través de los profesores, también trabajar en la educación de los chicos, conjuntamente con sus padres, que eso estamos logrando también, gracias a Dios. Bueno, eso le iba a preguntar, lo importante de apoyar al deporte, ¿no? Y van a continuar con esto durante todo el año, sabemos también que se vienen otras actividades. Bueno, la colonia de vacaciones culmina, pero estamos, vamos a seguir trabajando con la dirección de deporte en la 17 disciplina deportiva que llevamos adelante, y hay algunos programas que yo tengo en mente, empezar a sacar este año, ¿no? A sacar, significa a incorporar en realidad. Son proyectos que tenemos en carpeta, pero si Dios quiere, vamos a materializarlo pronto, pronto si Dios quiere. Bueno, y además del deporte, ¿en qué tiene también pensado incursionar o apoyar otras áreas también, como el arte, por ejemplo? No, bueno, la municipalidad desarrolla actividades en todo sentido, en distintas áreas, ¿no? Bueno, la Secretaría de Desarrollo Humano, vamos a empezar a trabajar ahora con los talleres que dimos durante todo el año, el año pasado, alrededor de 300 concursantes, materia de cultura también, la dirección de educación, con sus centros de tutorías barriales o de apoyo escolar, en acción social, con la entrega de kits escolares que estamos por hacer también este año, en dirección de juventud, con la inscripción de los boletos de estudiantil gratuito, en definitiva, en todo el trabajo que venimos haciendo durante todo el año, y este año vamos a intensificar aún más. Superó la expectativa, más de 400 gurises pasaron por la colonia, más los adultos mayores, más la gente de discapacidad. Bueno, se le entregaron a todos los chicos que pasaron, como me decía, también a los enfermeros, a todos los que participaron de esto. Sí, la verdad, eso también hay que resaltar el tema de la enfermera y el tema de salud, que nos acompañaron con el tema de la ambulancia, y por supuesto a todos los profes que también se les dio un certificado, porque sin ellos no se puede hacer la colonia. La verdad que estoy muy agradecido, tenemos un gran equipo, la verdad que con eso, estoy muy contento. Bueno, van a continuar realizando esto, cuéntenos cómo fue el balance que sacaron de acá. Sí, el balance es muy positivo, bueno, superó la expectativa, y el año que viene seguramente va a seguir. No tengan ninguna duda, porque desde ya estamos... En realidad lo que más nos interesó de esto es la igualdad de oportunidades y el llegar a todos los barrios de Paso de los Libres. La verdad que si no se sumaron todos, están casi todos. Y además el tema de la inclusión, ¿no? Eso hay que resaltar. Inclusión, inclusión, inclusión.